La Escuela de Formación de Guardavidas, que es una escuela de formación profesional, empezó por septiembre del año pasado, depende de la Subsecretaría de Deporte, e inició el proyecto como una cuestión de seguridad, de seguridad para todos los pampeanos, de cubrir con el servicio de guardavidas todas las piletas y los espejos de agua de la provincia, y también obviamente es una salida laboral importante para distintos profesionales de acá, de nuestra provincia. Hay varios grupos con los cuales trabajo, mi materia específica es técnicas y estrategias de salvamento, y bueno, tengo el grupo con sede acá en General Pico, que son chicos de Pico y de la zona, el grupo de Santa Rosa, y también estoy viajando a General Hacha y a General San Martín, o sea que tenemos, digamos, chicos de toda la provincia. Acá en la ciudad, ¿a cuántos se está capacitando? En esta sede de Pico tenemos 24, 24 chicos, y bueno, como te decía, avanzando cada día para finalizar en el mes de abril, estaría finalizando esta formación de guardavidas. Tenemos programado, te cuento, en la primera quincena de marzo ya viajar a Pehuenco, donde ahí van a terminar las distintas prácticas que ellos van aprendiendo acá en la pileta, las van a aplicar directamente en aguas abiertas en el mar. Hay una plataforma virtual donde los chicos tienen todo el soporte teórico, con muchas materias, han tenido preparación física, tienen clases de natación con profesor y con plan, y bueno, y la materia específica que es la que yo te decía, que es esta de estrategias y técnicas de salvamento, tanto que consiste básicamente en aprender todas las técnicas de nado y técnicas de salvamento, pero sobre todo se pone énfasis en la seguridad del guardavidas. Lo principal es la seguridad del rescatista. ¿Nos podés describir alguna de las técnicas fundamentales que están aprendiendo hoy por hoy? Ingresos a los distintos lugares, digamos, a los medios acuáticos, de acuerdo, obviamente, el ingreso es, como te decía, de acuerdo al ámbito donde se desempeñan, los distintos tipos de nados, hay varios tipos de nados que no son los tradicionales, siempre relacionados a la aproximación de la víctima y después al remolque, hay técnicas de remolque de víctimas, y después muchas técnicas de defensa o de seguridad del guardavidas. Recordemos que una persona que está en peligro de ahogamiento, generalmente está en pánico, muy nervioso, y su nerviosismo hace que por ahí ponga en riesgo la vida del propio guardavidas. Entonces, básicamente, el aprendizaje es a defenderse, a cuidar su propia seguridad, y a partir de ahí, iniciar el rescate, la extracción de la víctima del medio acuático, y proseguir con los cuidados y los primeros auxilios, según corresponda al estado que tiene la víctima, ¿no es cierto? Así que todo eso es lo que el curso lo está formando. Hay un equipo de salud importantísimo, de una jerarquía tremenda, que los forma en la parte de atención primaria, primeros auxilios. Tiene que ser un profesional capacitado, tiene su carga de responsabilidad civil también, o sea que realmente muy interesante, yo también estoy muy entusiasmado, y bueno, el nivel de los chicos es superlativo, el esfuerzo que hacen, y bueno, vamos a tener, si Dios quiere, una gran cantidad de nuevos profesionales de guardavidas.